Bienvenido a este día 1, empieza nuestra semana de Padres en Forma y el primer tema es las excusas que nos ponemos. Ya, me dijiste en enero que ibas a empezar a entrenar o estamos ya terminando marzo y seguimos igual. La principal y la que más oigo es, no tengo tiempo. Cuando empiezas el programa te das cuenta de que si tú te organizas, lo tienes todo programado, incluso es como que le ganas horas al día. Otro problema al que te sueles enfrentar es que te falta motivación. Siempre hay cosas mejores que hacer y ya crees que esto no es para ti. Sin embargo, piensa que no el entrenamiento que necesite todo el mundo sea el mismo. Tal vez unos necesitan más incidir en la fuerza, para otros el trabajo necesario es el cardiovascular. El entrenamiento debe ser adaptado a las necesidades de cada uno. Independientemente de su trabajo, de cuántos hijos tengan, de cuánto tengan y dispongan, siempre hay un entrenamiento eficaz. Otro clásico que te sueles poner seguramente sea que no tienes acceso a un gimnasio o que te falta mate. Pero piensa que el primer paso lo puedes dar en tu casa, en una habitación que no necesita ser muy grande, donde tú tengas tamaño suficiente para poder hacer unos burpees, para poder hacer unas flexiones, para poder hacer unas sentadillas. Y ya para cerrar, algo que es súper importante son las excusas mentales que te pones. La cabeza manda. Lo que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad, decidir qué es lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer, centrarte en objetivos a largo plazo, poner metas intermedias para que cada poco tiempo alcances pequeños éxitos que suman tu motivación. Así que mucho ánimo porque elimina todos estos bloqueos, todos estos obstáculos y podrás con ellos seguro.